Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, de acuerdo a donde usted se encuentre acompañándonos en este programa tan especial, Calay Producciones TV. Mi nombre es Lucía Calay y soy la directora creativa de esta, su casa, su programa, esta gran familia que ya somos. Y hoy estoy en compañía de lujo, estoy con una gran amiga, una persona que además admiro montones y conozco hace muchísimos años, y hoy nos volvemos a reencontrar aquí en vivo con todos ustedes. Ella es Ligia Mora, sanadora crística. Buenas noches, Ligia, ¿qué tal estás? Buenas noches y buenos días, buenas tardes, como lo dijiste a tu distinguida audiencia. Lucía, pues nada, igual como también lo dijiste, después de muchos años, este, volvernos a encontrar, eso ha sido interesante, una sorpresa. Una linda sorpresa. Así es, una linda sorpresa que nos regala el universo en esta noche fantástica acá en Costa Rica, donde ambas nos encontramos para llevar hasta sus hogares gotitas de luz y compartir con ustedes en esta noche un tema muy, muy especial, el despertar de la conciencia. Ese es el tema que nos convoca esta noche, porque como saben, desde Calay Producciones, traemos siempre temas de interés relacionados al arte, a la sociedad y a la cultura, y por supuesto al desarrollo humano, la psicología, la espiritualidad, especialmente en estos tiempos de pandemia en los que todos necesitamos conocer un poco más estas herramientas para poder hacer nuestro viaje por la vida un poquito más ligero. Y para ello es que Ligia Mora se encuentra con nosotros esta noche para compartir sobre estos temas y los invitamos a que hagan todas sus preguntas, porque estamos completamente en vivo y queremos apoyarles y responderles, así que pueden dejar su pregunta aquí en el chat, la vamos a estar leyendo y la vamos a estar respondiendo. Vamos a presentar a Ligia Mora, ella es sanadora crística y terapeuta de terapias alternativas y además nos va a contar exactamente su camino. Querida Ligia, esta trayectoria para llegar a ser sanadora crística, cómo ha sido, contanos un poquitito este camino para llegar a esto hoy. Bueno, gracias. Fíjate, ha sido un camino bastante largo, pero muy productivo y muy satisfactorio porque empezó hace más de 30 años. Uno en este camino empieza por lo general con metafísica, con los libros de Connie Mendes, con los libros de Muñeca Hegel, y uno busca todo este mundo en esos inicios míos, era para conocerme yo. Conociéndome yo, yo puedo conocer más mi entorno y llevarme mejor. Esa era la intención y porque tenía muchas preguntas y muchas, me cuestionaba mucho. Mi mundo desde niña fue muy religioso, muy metido en iglesia y muy de rosario y muy de todo esto, pero ya conforme uno va creciendo, ya se va independizando de un montón de creencias y demás. Y bueno, así empecé yo, pues como muchos, la curiosidad. Entonces iba uno a meditaciones. Claro. ¿Por qué no para ir a ver el futuro, leerse las cartas? ¿Y por qué no a otro que leía la mano? Porque este camino tiene un abanico de opciones para ir llenando todas esas interrogantes. Porque uno cree que hay una fórmula mágica por ahí que lo está esperando a uno y le dice el paso, uno, dos, tres, y por ahí va bien. Y no, así no es. Y además todo el mundo es diferente. Entonces conforme uno va creciendo por ahí, bueno, ya también va, vienen matrimonios, vienen los hijos. Entonces ya uno también quiere ir trabajándose ese ser para ayudar a los hijos a que sean, pues, hombres de bien, gente de bien. Y bueno, por ahí empezó todo y la vida me fue llevando. Porque cuando uno está llamado a este servicio, el universo te sorprende siempre con lecturas, con personas. Te va orientando. Ya después uno se va acostumbrando. Y claro, uno mete la pata todas las veces del mundo. Entonces ya cuando uno dice, bueno, mira, esto yo sentí, pero no hice caso, pues ya uno empieza a escuchar. Ya uno empieza a escuchar su ser, su corazón, y ya vuelve uno, se vuelve un poco más obediente. Entonces, por ese lado, siempre fue para mejorar yo. Y luego también yo me dedicaba a la parte de recursos humanos y también a la parte de ventas. Entonces, si yo conozco mi entorno, pues, puedo tener éxito en esas dos carreras. Si estás trabajando con gente, cómo llegarle a esas personas, cómo conocer esa humanidad. Y eso fue todo lo que me llevó. Y poco a poco, pues, ya fueron cambiando las cosas. Y las interrogantes fueron más. Y cada vez los libros eran más y los maestros eran más. Ya después te das cuenta que maestro es un libro, una persona, una canción, un amanecer, tú mismo. Y bueno, ya por ahí ya te van agarrando y hay muchas, muchas ondas. Está, digamos, yoga, que te lleva también a encontrarte. Las meditaciones. Está reiki. Hay muchas partes de sanación. A mí me atrapó por el péndulo. El péndulo me lo regalaron y yo decía, ¿qué hago con él? Después escuché unas vocecitas que me decían péndulo y yo, ¿qué hago? Y bueno, mira, eso fue, no es que sea de un día para otro, pero ya empecé a usarlo. Y mis sanaciones, pues, son, bueno, no soy yo la que sana. Obviamente yo soy un vehículo, uno recibe información y todo el milagro de Dios y toda esa luz pasa simplemente por tu vehículo. Y la sanación se da en la medida en que la persona, pues, la acepte, la necesite, la quiera y tenga la conciencia de por qué la necesita. Y por qué está pasando lo que está pasando. Así que Jesús, cuando andaba por estos lados, dijo, ustedes también pueden sanar. Yo no hago milagros. Simplemente la sanación se da por fe. Qué lindo eso que decís. Y qué montón de cosas para conversar. Esta es la primera noche que nos acompañas, pero estoy segura que serán muchas más, porque hay muchísimos temas lindos por tratar y para llevarle a nuestros queridos amigos, que ya ahí poco a poco se van conectando. Quiero recordarles que estamos completamente en vivo y que nos encantará proponerles estos temas para que ustedes hagan también sus preguntas y aprovechen que tenemos aquí a la experta que acaba de contarnos cómo ha sido su trayectoria. Querida Ligia, cuando yo hice el anuncio de esta noche, de este programa, me preguntaron, ahora te lo contaba antes de ingresar con nuestros queridos amigos en vivo, me preguntaron, ¿y qué es la sanación crística? Porque así es como te he presentado. ¿Qué es ser un sanador crístico? ¿Qué es la sanación crística? ¿Nos puedes ampliar? Ok. En poquitas palabras. Si yo trabajo, primero es descubrir tu ser crístico. Tú descubres que tienes una llama divina dentro de ti. Pero para poder trabajar con esta llama, tienes que trabajarte todas tus oscuridades y todo aquello que te impide tener una conexión más directa con lo divino. Entonces, cuando tú has hecho todos esos trabajos, has pasado por donde asustan. Entonces, sí, porque mira, el que llega a esta etapa, mira, ya ha pasado por pérdidas, en el caso mío, yo soy viuda, has pasado por deudas y las has superado, has pasado por incomprensiones familiares, y bueno, ahí van, uno las va arreglando, has pasado por momentos de aislamiento, de soledad, porque eso es lo que permite encontrarte. O sea, todas esas situaciones, lo que te permiten, no son malos ratos, son las experiencias que te llegan para tú recordar quién eres, y eso es un despertar. Eso es un despertar de conciencia. Recordar, ok, ser consciente de quién realmente soy. Lo que pasa es que nos creemos separados, separados de Dios, solos en este universo, y no sabemos cómo conectarnos. Entonces, esa sanación, el sanador crístico lo que hace, porque no soy única, obviamente hay muchos más, lo que hace es, una vez que sientes esa necesidad de conexión, y tienes problemas en la vida, buscan la ayuda, y esa ayuda va a encontrar la raíz de esos problemas que tienes, sociales, económicos, morales, de todo, y por ahí, reconociendo que tiene también una llama crística, un ser crístico, su llama divina dentro de sí, porque todos lo tenemos. Entonces, cuando la sanación se da, siempre con un acompañamiento de un terapeuta, en este caso, pues yo lo hago, con el péndulo y una plantilla que se me dio, que no es copiada, es original, yo pensé que era para sanación mía, personal, porque yo decía, bueno, esto lo tengo que hacer, ok, y yo estaba obediente, porque yo quería ir quitando todo ese montón de cascaritas de cebolla que me van a meter, que estaban ahí, y ya cuando, ya yo estaba bien con respecto a la plantilla, entonces me di cuenta que no era solo para mí, que era también para compartirla. Compartirla surgió que, pues que Jesús dice que se nos entregó este cuerpo y tenemos que ser responsables por él y no tenemos que dar el control de mi sanación a nadie más, porque quién mejor que yo misma me conozco, pero para tener cierto conocimiento para tener entendimiento y verme con amor, porque para empezar tengo que amarme y a veces suena, cuando uno no está en este medio, no es que yo me amo, me tengo que amar, entonces van a decir, bueno, este sí es egolateral, qué sé yo, no, yo para poder estar bien con mi entorno tengo que amarme yo, ¿ves? Entonces la sanación crística es eso, ¿qué es lo que hago? Bueno, encuentro y le presento a su Cristo interno que está ahí para ayudarle y le hago la conexión. ¡Qué bello! Y después esa persona entonces va a ir creciendo acompañada con alguien y no solamente yo, de repente una primera vez es conmigo, ya después pueden encontrar otros terapeutas que le llenan otras áreas, pero después también, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no es solamente este físico, nosotros tenemos cinco cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el etérico, y si alguno de esos cuerpos no anda bien, se estropean nosotros, entonces ese Cristo que tenemos dentro nos dice, chequeate tal cosa, y eso es lo que yo hago. Sí, qué hermoso, eso que decís, ese Cristo interno, esa chispa divina, esa llama que tenemos cada uno en el interior, creo que se relaciona mucho con, me parece, pero me gustaría proponértelo para ver qué opinas con la intuición, eso que uno dice, me voy por aquí, pero no, qué raro, siento que me tengo que ir por este camino, no por este, ¿por qué? Y si uno a veces, porque a mí me ha pasado, me ha pasado que voy en contra de ese impulso, esa intuición, y no me va tan bien, entonces yo, después recapacito, pienso en aquella sensación que tuve, y pienso que tal vez si hubiera hecho caso, si hubiera atendido a ese llamado interno, no me hubiera ido tan mal, ¿verdad? Como me fue, tal vez las cosas hubieran sido distintas, ¿qué pensás de esto de la intuición? ¿está relacionado con esto que decías? Bueno, fíjate, la parte crística está dentro, en esa parte del corazón de nuestra alma, esta parte de intuición es que parte también de esta sanación crística es explicarle a la gente que no están solos, porque nosotros tenemos ángeles guardianes, ángeles protectores, ángeles custodiosos, y tenemos a uno que es muy cerca de nosotros que se le llama yo superior, alguno de tus programas podemos hablar del yo superior, que hay bastante ahí que hablar y podemos extendernos bastante, ese yo superior que es el homólogo tuyo que está en una dimensión superior, pero que tiene acceso a todas tus realidades y te dice mira por ahí ¿verdad? porque ya vio tu realidad en ese momento y vio el peligro o vio que no es lo que tú querías pero fue lo que tú decidiste entonces te está diciendo mira ahí hay una percepción diferente o sea pensaste una cosa pero dijiste otra e hiciste otra entonces ahí hay unidad entonces cuando una cosa es nuestra llama crística y el ser crístico la parte divina que nosotros tenemos que nadie no la puede quitar porque ahí está y tenemos los custodios los protectores y ese yo superior que es el que este también o sea a nivel de intuición te pone un un paquete en la mente y lo decodificas inmediato pero si no le haces caso porque tú dices ¿ya dónde vino esto? llega el momento y empiezas a hacer caso porque tú dices ah ok pero ya cuando sabes que está y es más tú puedes conectarte con él todos los días y le puedes incluso decir mira tengo tres opciones ¿cuál de las tres es la que más me conviene? y te va a decir de repente tú y muchos de los que nos estén escuchando van a decir que va si oye bonito pero así no es porque a mí no me ha pasado pero cuando hablemos del yo superior yo les voy a hacer una prueba para que vean y si algunos están en la casa bueno es súper sencillo y yo nada más le pregunto al yo superior al yo superior estás aquí en este momento y me va a decir pero no te lo va a decir con voz te lo va a decir con un movimiento que nos hace hacer con nuestro cuerpo y nos va y podemos identificar cuando la respuesta es sí y cuando la respuesta es no o sea a quién más le vas a preguntar ahí lo tienes tienes una llamada directa un whatsapp ahí con un gemelo con tomólogo es una señal ahí de internet directa que nada más hay que aprender cuál es la clave para acceder accesar ¿no? sí y no se cae ese internet no se cae qué maravilla vieras que hay varios ya seguidores que están acá escribiendo les agradecemos mucho a todos los que están acá con nosotros esta noche en su programa Calay Producciones TV hoy conversando sobre el despertar de la conciencia por aquí tenemos un saludito de mi querida amiga y poeta Débora Dante desde Medellín nos manda un abrazo gracias por estar ahí los invitamos a hacer sus preguntas Julieta Delgado mi querida tía linda está en Cartago dice que muchas bendiciones gracias a la familia amigos seguidores por estar acá Tere Cordero saludos un excelente excelente un abrazo bendiciones muchas muchas gracias también nos dice Diana Elizondo buenas noches estimadas aquí estoy bendiciones y aprovechando la pregunta que nos hace mi querido amigo y colega artista plástico costarricense Rubén Vargas quisiera antes de responderle Ligia que hablemos de qué es la espiritualidad para responder esta pregunta que dice existe una diferencia entre curación espiritual y curación mental importante tema dice muchas gracias así que te cedo la palabra ok curación espiritual y la mental es que hay cinco cuerpos está el cuerpo físico y yo le doy una sanación porque el cuerpo a mí me va a decir qué es lo que me duele y bueno yo busco cómo aliviarlo el cuerpo mental me va a decir que no estoy bien porque tengo un cortocircuito todo el día pensando un montón un montón de cosas y no me concentro en ninguna ese es un cuerpo entonces ya por ahí si hay diferencia porque está y el cuerpo emocional porque si mi cuerpo físico y el cuerpo mental no andan bien el cuerpo emocional me distorsiona todo lo demás porque ahí es donde van a venir también los problemas en el trabajo en la pareja en el dinero todo y después pues está el cuerpo etérico yo no soy solamente este cuerpo físico aquí yo tengo siete cuerpos más entonces mi entorno va a ser que mi cuerpo etérico si yo no estoy bien en lugares de luz o lugares de buena frecuencia vibratoria mi etérico se va a ver afectado entonces al afectar ponte tú un ejemplo si yo estoy en un lugar donde hay mucho humo yo vuelvo a humo aunque yo no sea la que me está se está quemando el lugar donde hay mucho humo ese humo se me pega si yo estoy en un lugar muy denso muy negativo ¿verdad? esto ¿qué pasa? ahí se me van a pegar todas esas emociones vamos a suponer un entorno denso un clásico de fútbol aquí ¿qué pasa? ahí todas las emociones ahí todas revolcadas que si lo es bueno que si el otro y después sale todo el mundo peleado son los momentos donde hay más agresión a hombres mujeres niños ¿por qué? porque vienen de un colectivo emocional muy fuerte esas son cosas que uno lleva pegados en su aura que después lo va a exteriorizar con sus más cercanos entonces hay curación o sanación esta física espiritual bueno el cuerpo espiritual es todo aquel el cuerpo que me tiene conectada con Dios con toda la parte divina pero yo oro pero no me oyen porque uno dice es que yo pido es que yo hago es que yo yo negocio mira si me das esto yo voy camino hasta Cartago mira si me das esto yo tal cosa y no con Dios no se negocia ¿verdad? entonces el cuerpo espiritual empieza ahí son cinco cuerpos que hay que ponerle atención entonces si hay diferencia entre el cuerpo espiritual el cuerpo mental entonces hay el cuerpo emocional el cuerpo físico y el cuerpo etérico contestándole al amigo pues si hay diferencia si pues muchas gracias por esa respuesta que lindo que todos los que están ahí del otro lado se animen a participar porque realmente esta es la idea es un tema que queremos compartir y acercarnos a ustedes y poder resolver si tienen alguna inquietud déjenla en el chat que estaremos respondiendo nosotras aquí encantadas de estar con todos ustedes querida Ligia por aquí teníamos varios temas sobre mesa y uno de ellos es este precisamente de la espiritualidad porque cuando hablamos de espiritualidad muchas veces no sabemos si estamos hablando de religión si estamos hablando de Dios si estamos hablando de meditar de hacer yoga ¿cómo es esta definición de espiritualidad que es tan amplia? sí bueno la espiritualidad no tiene que ver nada con religión puede haber religión con espiritualidad pero puede haber espiritualidad sin religión porque esto no tiene nada que ver con religiones dogmas doctrinas nada de esto porque la espiritualidad tiene que ver con tu ser con esa parte divina con esa parte crística que tienes con el ser humano que eres ser espiritual es en la mente de las personas es como sinónimo de búsqueda de significado propósito y dirección en la vida ¿no? surge más bien de la conexión con uno mismo y con los demás ¿por qué yo soy así? ¿por qué los demás me ven así? yo quiero que los demás me vean así pero resulta que actúan diferente entonces esa conexión con uno mismo y los demás trata sobre el desarrollo de un sistema de valores personales y de la búsqueda del sentido de la vida ¿por qué estoy aquí? ¿para qué estoy? siento que debo hacer algo pero no le llego y no es precisamente lo que estoy haciendo pues ya cuando empiezan esas preguntas cuando hacemos preguntas que queremos tomar el camino uno no sabe qué camino tomar si tomar el camino correcto cual muchas veces nos 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 apresuramos y escogemos un camino corto entonces que de repente me meto a una religión y yo quiero que la religión me resuelva todo ok vaya y haga vaya y ponga vaya y no o sea nadie nadie así sea Jesús que esté al lado tuyo va a resolver lo que tú tienes que resolver internamente se puede acompañar pero no lo va a hacer por ti ¿verdad? entonces la espiritualidad es ese encontrarse con uno mismo y justamente eso es lo que no nos gusta porque cuando nosotros no nos encontramos con nosotros mismos a veces no nos gustamos ¿verdad? y lo que tenemos es que aprender a creernos lo que te decía antes para poder entender mi proceso y poder amarlo claro entonces yo tengo conocimiento como voy a llegar a un entendimiento de mi propio de mi propio ser de lo que yo he hecho y lo que he dejado de hacer cuando ya yo entiendo eso entonces me puedo ver con amor y de esa manera puedo ir encontrando ese ser que soy porque ¿por qué despertar de conciencia? porque estamos dormidos porque nosotros somos seres de luz nosotros somos seres lindos de luz divinos que vinimos a este a este a este planeta a vivir un en una tercera dimensión que es dual donde existe bueno, malo, rico, pobre ¿sí? feo bonito sí entonces a vivir una experiencia somos seres de amor vinimos a vivir una experiencia de no amor y entonces claro en medio de todo este despelote se nos olvidó quiénes somos y qué es el despertar de conciencia caramba recordar quién soy ay mira yo queriendo saber qué es la vida espiritual y qué hacen los espíritus y resulta que yo soy un espíritu viviendo en un cuerpo en este vehículo entonces ahí es donde uno esto se va encontrando y va recordando no es encontrando porque uno no está perdido sino que uno lo que hace es recordar realmente quién es ah ok yo soy un ser de luz y poderoso bueno, enséñame cómo le hago para hacerle para salir de todo este lío y de todo este despelote que me tengo y así así es como este vamos haciendo un tour espiritual de diferentes este ramificaciones y todas van a llegar a lo mismo a saber que tienes un Dios que está ahí y es el Dios dentro de ti es que es estar ahí a un despertar y a un saber por qué estoy aquí a recordar a qué vine qué hermoso a desaprender un montón de cosas que nos han enseñado porque ahí es donde nos identificamos porque la espiritualidad es muy sencilla pero nosotros qué pasa nosotros la complicamos qué te enseñan en la búsqueda de ese sentido de la vida es encontrar nuevamente esa paz esa serenidad y esa tranquilidad que teníamos cuando éramos chiquillos sí ya después cuando entramos en la escuela nos complicamos con los exámenes y seguimos para fin el chiquito y la universidad y todo lo demás y ya se nos perdió la paz ya no entonces fíjate es volver por eso por ahí dice hay que tener un corazón como un niño para entrar al reino de Dios esto sin llegar a ser religiosa porque porque solo esa inocencia te va a permitir aceptarte y aceptar a los demás qué lindo me encanta sí hay que conocerse y para conocerse hay que aceptarse y a veces las distracciones buscamos ruido mental ruido ruido para qué para no estar solos con nosotros porque ahí se asusta es como el que ha visto la guerra de las galaxias cuando este Luke entra en un árbol sí y encuentra este al malo que ahorita no me acuerdo el nombre y no está todo en su pensamiento realmente ahí no estaba entonces cuando nosotros entramos en esa soledad de mi yo en ese ser nos asusta un montón de cositas que vemos pero todas están aquí esas hay que dejarlas fluir reconocerlas aceptarlas y continuar me gusta mucho eso que que decís también del amor propio Ligia aquí es que estoy revisando los los comentarios de nuestros queridos amigos que ya les vamos a responder porque tenemos más preguntas y es un gusto enorme para nosotras dos estar aquí con todos ustedes creando esta energía tan bonita aportando ¿no? es maravilloso cuando uno está en este espacio de silencio y soledad que decías ingresa como dentro de sí y empieza a volver a verse a regresar a casa a estar consigo mismo es maravilloso hay cosas muy fuertes que como bien lo decías Ligia no nos van a gustar de repente de primera impresión pero volver a aprender o recordar como lo dijiste Ligia tan lindo recordar amarnos tal y como somos y saber que está bien que es perfecto y que podemos mejorar y ver estas cosas que queremos trascender para mejorar para ser mejores seres humanos el amor propio ahí empieza y es un trabajo que no es para cualquiera porque levantar los muebles levantar la alfombra y ver aquello que hay abajo no es sencillo empezar pero es hermoso una vez que uno lo hace y emprende este camino así que le agradezco mucho a todos los que están acá porque están emprendiendo ese camino y es maravilloso esto es lo que realmente va a ser la diferencia y va estoy segura a ver un antes y un después especialmente de esta época de pandemia en general en todos nosotros los que habitamos este hermoso planeta querida Ligia te cuento que hay preguntas y comentarios dice Rubén Vargas dice Rubén Vargas que muchas gracias a la invitada Ligia Mora por responder su pregunta con mucho gusto a la orden todas las que vengan si todas las que vengan los animamos a que dejen sus preguntas aquí estamos en vivo y nos encantará compartir con ustedes sus inquietudes dice Isabel Delgado mi querida tía que aprender a amarnos primero yo ese es el comentario que nos deja si fíjate que de repente por lo que nos han enseñado y hemos ido mal aprendiendo es que primero están los demás y después yo porque si no soy un egoísta pero si yo no soy feliz ¿cómo puedo hacer feliz a los demás? entonces en la medida en que yo me conozca en la medida en que yo sea esto en la medida en que yo de ejemplo otros me pueden seguir entonces muy bien el comentario de tu tía primero yo primero yo porque yo no puedo o sea yo de jovencita fui criticada cuando yo tuve a mi hijo porque resulta que yo antes de llegar a mi casa yo me iba a patinar entonces una amiga que no tenía hijos me decía pero uy yo si fuera mamá yo saldría corriendo a ver a mi hijo le digo ¿tú crees que yo no quiero ver a mi hijo? yo quiero que mi hijo tenga la mejor mamá del mundo no la mamá estresada por el trabajo no la mamá que llega cargada de todo entonces yo llegaba y eso era de meses ¿no? entonces yo llegaba me bañaba y ahora sí aquí está esta reina para el hijo y eso lo hice siempre entonces es muy fácil juzgar criticar esto pero pero fíjate que ese hijo necesita esa mamá que no está cargada ahora con esto de la pandemia pues ha sacado lo mejor de muchas mamás o lo peor y de los papás también y de esos hogares que no salían porque muchos están trabajando desde las casas ahí hay un enfrentamiento conmigo mismo con los demás con mi entorno con mi soledad con mi ruido con mis hijos con mi esposo con mis vecinos con todo ¿sí? entonces y este ¿cuántos padres antes le dedicaban la educación solamente al maestro? ahora no ahora hay que bajarse entonces ahora ese niño está pues acompañado por sus padres así que fíjate que esto ha sido una época de cambio pero yo la veo apartando el bichito el pinchazo positivo porque es verdad que ha habido separaciones porque no se toleran unos a otros pero eso no está mal está bien porque para qué estar colgando dicen que para antes de estar antes de estar colgando mejor caer y sí cuánta gente no está colgando años años de años y no son felices de una vez entonces lo que no sirve pues hay que irlo quitando ¿verdad? y eso es lo que ha hecho este tiempo entonces ya nos ha permitido enfrentarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno inmediato y a poderlos entender esta época es maravillosa porque nos está enseñando estoy de acuerdo si Dios me mandó aquí aquí estamos para vivir experiencias no las buenas nada más todas porque tanto unas como las otras vamos a aprender así que no sé si hay alguna pregunta por ahí o sí sí claro hay varias preguntas dije aquí yo prefiero contestar las preguntas porque mira yo por tema aquí podemos estar toda la noche ¿verdad? pero es lo que a mí me encanta pero ¿qué pasa? si hacen preguntas lo que yo quiero es ver qué es lo que está buscando la gente porque eso me permite a mí oxigenarme retroalimentarme y realmente llevar el mensaje de los que nos están a los que nos están escuchando sí me encanta me encanta vamos entonces a responder porque por aquí hay varias consultas dice mi querida amiga y alumna también Diana Elizondo yo tengo una curiosidad dice cuando necesito una luz en cuanto tomar una decisión por ejemplo me acerco a la naturaleza y pregunto y a la vez pido una respuesta dice Diana Elizondo que en ocasiones cuando hace esto siente como que una brisa le despeinara el cabello que sí eso es que eso es para ella un sí ¿cómo lo ves? eso es como lo que nos pregunta o el comentario que nos deja Diana sí su cuerpo o su ser le está indicando por medio de su cuerpo y por medio de esa brisa su respuesta ¿qué pasa cuando busca esa respuesta en la naturaleza? está teniendo silencio mental porque cuando nosotros oramos pedimos señor dame esto dame 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 o gracias 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 todo lo que uno dice pero cuando uno está hablando igual como estamos haciendo ahorita o sea tú me estás escuchando pero yo te estoy diciendo tú me estás preguntando ahora cuando vas a escuchar tienes que hacer silencio mental y estar atento y ahí es donde nosotros no estamos pensamos que solamente rezando y no tenemos que dar tiempo para escuchar entonces la amiga Elizondo ¿qué es lo que hace? suelta su pregunta y deja que la brisa por un entendimiento entre la brisa y ella ya ella ya asume que eso es un sí y por algo muy importante porque todos somos unos uno con Dios entonces todos los elementos la tierra el aire el fuego ¿cuál me falta? el aire fuego agua tierra sol ok todos los elementos son parte de nosotros entonces si tú le hablas a una nube y van a creer que estoy loca pero háganlo para que sean locas igual que yo vamos al poas y no podemos ver el lago háblenle a las nubes para que vean que las nubes se corren pero con amor no es quítense chicas no es bueno nube que no sé qué yo sé que no un cuento ahí y van a ver que la nube les va a permitir ver el lago cuando tú vas a la playa conéctate estás conectado con el agua con la tierra que es arena con el aire y con el fuego que es el sol y tú le dices aquí estoy vine a limpiar mi energía vine a ser uno con el universo y te haces ahí toda una emoción y vas a ver que te responde hasta las olas te pegan en la barriga y todo lo demás y lo vas a sentir y ahí saben que algunos que sí los que ya estamos en este camino sabemos que es así es verdad es verdad que lindo si es cierto si estás en un río y empiezas ay que bellos árboles que no sé qué que no sé cuánto y las hojitas empiezan a aplaudir tú te pierdes en un bosque y le pide a los elementales del bosque que te saquen y te sacan si son cosas increíbles la conexión con la naturaleza que realmente nosotros somos parte de la naturaleza no es que estamos como lo decías ahora separados es que hemos perdido esa sensibilidad y entonces nos sentimos separados pero realmente no lo estamos y mira lo que dice Diana para con respecto a esto que le acabas de responder querida Ligia dice que muchas veces esas preguntas llegan a su cabeza pero cómo poder manejar la espiritualidad desde su forma de ser eso sí lo pregunta cómo manejar mi espiritualidad desde mi forma de ser donde siete figuras están presentes en mi cabeza no es extraño pero en el mundo muchos lo experimentamos eso es lo que lo que nos comenta qué pensamos es que habría que ver qué es lo que ella está viendo el siete es un número cabalístico la espiritualidad es un todo fíjate que hablando de los elementos nosotros somos tierra nuestro cuerpo se convierte en polvo ¿no? somos agua somos fuego por la pasión somos aire tenemos oxígeno entonces nosotros somos esos cuatro elementos entonces los cuatro elementos nos reconocen perfectamente entonces son parte de ese ser todos somos uno con Dios somos espíritus viviendo una realidad en un tiempo alterno pero tenemos que reconocernos entonces esa espiritualidad ahí habría que ver esas siete figuras que me habla qué figuras son habría que ver si ella las reconoce o no yo diría porque me encantan los siete arcángeles me encantan ay qué lindo qué hermoso mira aquí nos dice ella siete porque está súper atenta y nos dice siete figuras siete personalidades bueno fíjate los siete arcángeles lo que es protección es que aquí entramos en otro tema ya les digo digamos el arcángel Miguel es protección el arcángel Rafael es sanación entonces todas esas siete figuras están en mí porque yo puedo lograrlo todo porque yo me puedo proteger porque si yo estoy con Dios ¿quién contra mí? porque yo me puedo sanar porque yo soy luz y a la luz no le pasa nada este cuerpo se enferma porque yo lo enfermo pero si yo tengo cierto conocimiento entonces voy a ir aprendiendo a no enfermarlo pero el conocimiento hace falta para poder tener entendimiento y verme con amor otro arcángel Uriel que es el de la provisión por ejemplo Diosito nos mandó aquí para que disfrutáramos y yo solamente tengo que pedir nosotros somos creadores mi realidad es la que yo he creado yo la puedo cambiar si no me gusta lo que crea lo puedo cambiar para eso doy los talleres de metafísica el que quiera después hacerlo con mucho gusto y no importa si es a nivel internacional porque los doy virtual ok entonces maravilloso la provisión la tengo que crear esto Sakel es transmutación entonces yo tengo la magia de poder cambiar algo que no me gusta lo transmuto uso esa luz morada y lo convierto en luz yo puedo hacer eso que hermoso que hermoso ese es un tema enorme que en algún momento podemos también tratar y por supuesto que nos vas a dejar tus datos porque si das talleres si das otras charlas y otras conferencias tenemos que seguir tu trabajo de cerquita vamos a responderle a mi querida amiga Shirley Murillo que tiene otra pregunta mira que lindo lo que si maravilloso que estén participando muy contenta de que estén todos aquí reunidos esta noche junto con nuestra invitada la experta sanadora crística y mucho más Ligia Mora con nosotros en este su programa Calay Producciones TV como todos los lunes hoy con un tema muy muy lindo para acercarnos a la espiritualidad y a propósito de este tema querida Ligia Shirley Murillo nos pregunta buenas noches querida Luz saludos señora Ligia una consulta puede vivir un alma vieja y renacer cada 100 años nace un alma vieja puede ser esto posible desde el nivel de la espiritualidad esa es su pregunta Ligia que te parece interesantísima verdad si mira a veces en este camino en la espiritualidad uno da respuestas y no no es lo que uno se esperaba porque a veces siente uno como cuando le dicen como cuando uno cree en Santa Claus y le dicen que no existe entonces hablando de almas le puedo decir a la amiga la evolución de un alma requiere de 126 mil años entonces es una misma alma que tiene que hacer un recorrido de 126 mil años para evolucionar a veces a veces evolucionan antes pero en muchas realidades alternas lo puede hacer entonces el alma un alma vieja es un alma que ya lleva muchas lecciones esto ya ganadas o no ganadas y repetidas constantemente entonces esto pues el alma va siendo tan el vieja y nueva tiene que ver con nuestra realidad de tercera dimensión de dualidad porque en un planeta de tercera dimensión como estamos en este momento existe la dualidad en otros planetas y en otras realidades no existe el tiempo ni el espacio entonces esto es algo muy de nosotros entonces lo que requiere un alma para evolucionar en un planeta de tercera dimensión son 126.000 años nuestras almas en este momento están cuánto le falta a esta generación vamos a ponerlo así de primeras almas que van a salir evolucionadas de la tierra primeras de ese primer ciclo de 126.000 años solo faltan 231 por eso todo el mundo está corriendo para ver y responderse y querer despertar porque queremos este ciclo de una vez salir de esta dualidad ¿para qué? para pasar a la unidad donde soy donde somos todos uno con Dios y no tenemos que ir a otro planeta ni a otro lado aquí mismo lo tenemos ¿por qué? porque en el 2012 se decía que se acababa la tierra y todo aquello ¿no? resulta que si se acababa era una era a partir del 2012 el planeta pasó a una dimensión quinta nunca ha sucedido en el universo de acuerdo a los datos que uno va teniendo por ahí que un planeta pase de una dimensión a otra con gente nuestra tierra ha tenido seis ha sido seis veces exterminada el último que recordamos es el diluvio pero cada vez que viene un cambio de frecuencia cada vez que viene un cambio de dimensión entonces hay un exterminio ya no lo va a haber por eso en el 2012 decían que se acababa el mundo y toda la cosa porque si hubo un cambio de tercera dimensión a quinta dimensión el planeta está vibrando en quinta dimensión pero nosotros estamos vibrando en tercera entonces ahí lo que hay es que irse acomodando y entonces por ahí dirán y yo sé que se lo están preguntando bueno habla de tercera y de quinta y la cuarta que nos va a contar la cuarta es una dimensión que no necesita de lo que no necesita el cuerpo donde está todo el espiritual yo puedo pasar para pasar de tercera a quinta dimensión es morir en vida conservando el cuerpo cómo es eso trabajar todas mis oscuridades desaprender todo aquello que me ha metido en la cabeza que no es cierto tener ese alma de niñas e inocencia para qué para poder aceptar que todos somos uno con Dios y vibrar en una frecuencia donde todo se manifiesta de repente se oye complicado pero yo cuando estaba en ese en ese lío yo decía ay qué lindo yo quiero una manzana y entonces la manzana en quinta dimensión se me va a aparecer sí entonces ay que yo quiero tal cosa y se me va a aparecer y cómo es eso morir en vida conservando el cuerpo uno se enrolla todo pero nada más es un cambio de conciencia es empezar por no juzgar a nadie porque si estoy juzgando al otro al que tengo en frente me estoy juzgando a mí mismo cuando vibrando en quinta dimensión todos somos uno con Dios entonces esa persona que yo estoy criticando es un reflejo mío si entramos en el tema de almas viejas y almas jóvenes y almas todo esto mira es otro tema otro programa es otro programa también dice Shirley Murillo que está aquí súper atenta a tu respuesta que esta consulta viene a raíz de que muchas personas le han dicho que el hijo de ella que actualmente tiene 12 años es un alma vieja entonces dice imagínense como me asombra por eso la consulta sí es bueno en ese de repente esa criatura cuando hablamos de un alma vieja es un niño que puede ver cosas puede sentir cosas puede oler cosas es diferente a los demás tiene ciertas ciertos dones que de repente lo hacen diferente y sí pues nosotros venimos con conocimiento de que son niños índigos niños cristal niños arcoíris niños diamantes niños no sé qué entonces de repente sea una semilla estelar y todo esto bueno yo doy esto seguimiento y acompañamiento a las semillas estelares lo que pasa es que las semillas estelares están pasando tienen despertares muy abruptos porque tienen que despertar rápido esto y sí cuando cuando uno habla de que un niño es un alma vieja es porque le llaman la atención todos estos temas espirituales y demás habría que ver por el privado me puedes escribir esto no sé si lo doy ahorita mi whatsapp que es el código 506 8373 3944 por ahí y luego lo vuelvo a dar lo vamos a dejar querida Ligia aquí después en los comentarios con tus enlaces a tu página por supuesto pero sí repetilo y si sos tan gentil le recuerdo a la gente que está en este momento sintonizada que nosotras estamos tanto Ligia como yo en Costa Rica así que como veo personas de otros países que siempre nos siguen a quienes por cierto enviamos un gran gran abrazo para contactar a Ligia es con el prefijo 506 y después el número que ella les va a dar Ligia ¿cuál es el numerito? 8373 3944 maravilloso y se los vamos a dejar en los comentarios como siempre hacemos ya es costumbre que les dejo yo personalmente y algunos de los invitados también lo hacen les dejamos ahí teléfono correo electrónico redes sociales canal de YouTube todo para que nada más ingresen y contacten a nuestros invitados en este caso a nuestra querida Ligia pues sí muy muy interesante ojalá que que te contacte para poder ampliar este tema ibas a cerrar esta pregunta de Shirley ¿verdad? con algo me parece mira no sé ya vamos a terminar por acá hay un par por acá es que es increíble porque es un tema realmente muy interesante y cuando estamos tan a gusto platicando tan bonito y brindando tanta luz de tu parte Ligia que por cierto aprovecho para agradecerte a todos por estar compartiendo de esta manera tan linda con todos nuestros amigos pues el tiempo se pasa volando ¿no? se pasa rapidísimo por acá teníamos algunos comentarios que quiero que quiero que pasarte ¿no? que leamos dicen por acá Julieta Delgado yo todos los días le digo buenos días al Espíritu Santo y le digo adelante y la paso súper bien genial qué maravilla ¿verdad? qué lindo me encanta lo primero que uno tiene que hacer es agradecer agradecer que amaneciste agradecer que tienes tus piernas tus ojos agradecer el milagro de vida que está en ese momento agradecer por todo aquello que tienes y por lo que no tienes entonces el agradecimiento va a traer mucho a tu ser para ir encontrándote más en este en este mundo espiritual en este mundo de ser humano y entender quiénes somos qué lindo también te quiero comentar que por acá nos deja mi queridísima Débora Dante un comentario que dice yo soy devota del arcángel Miguel bueno genial el arcángel Miguel mira si algún día se da la oportunidad de hablar de los arcángeles ellos quieren que tú y que uno los contacte se conecte con ellos y uno les pide señas físicas para saber cada vez que están ellos saber que son ellos o sea yo no los veo pero yo sí lo siento yo siento cuando es uno o cuando es el otro y no necesitas ser ni sanadora ni haberte leído todos los libros simplemente es aquietarte tener silencio mental y te puedes conectar con ellos y les puedes hablar lo que pasa es que a veces pensamos que necesitamos un protocolo que se yo que si velas que si olores que no sé qué y no lo único es aquietar nuestra mente y tener mucho amor por ese momento y ellos se van a conectar ellos están ahí esperándote y bueno sigue con el arcángel Miguel pero todos los demás están ahí también qué lindo qué lindo me encanta por acá dice también Diana que muchas gracias porque esa respuesta que le diste de los siete arcángeles por cierto que es hermosa que realmente le tocó el corazón porque ella nunca lo había visto de esta manera que muchas gracias yo no sé a lo mejor fue en ellos que me dijeron que le diera la respuesta porque yo siete figuras imagina claro siete arcángeles pero bueno porque es hermoso pero a lo mejor era lo que tenía que ella escuchar hoy así que nada que se pula con ellos dice María del Carmen una gran artista cubana por cierto a quien envío un gran abrazo a ella y a su querido hijo Fausto dice agradecer tantas bendiciones que recibimos y hemos recibido a lo largo de todas nuestras vidas y además nos hace una consulta dice tengo una pregunta ¿existen las personas medio unidad? no estoy segura si le podemos responder ¿sí? adelante ok sí existen hay dos términos medio unidad medium un medium y existen también los canalizadores el medium ¿qué hace? aparta su conciencia y su ser para que entre para que entre un otro vamos a poner el espíritu una esencia para hablar algo decir algo qué sé yo eso es un medium que aparta la persona aparta su ser su conocimiento su control para que esa ese 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 ser que quiere entrar pues de su mensaje para que exista un medium también tiene que existir lo que se llama en términos venezolanos porque yo viví en Venezuela 28 años un banco ese banco va a controlar de que ese ser que está entrando en esa medium unidad no haga loco ok esa es digamos una medium unidad pero van a traer a un ser que tienen que llamar que tienen que invocar y que ok esas son palabras ya mayores que uno si no conoce de hierba mejor no meterse a brujas entonces este luego existen los canalizadores los canalizadores son son esto catadores de la palabra son personas que no entregan su control están con su consciente y inconsciente en su ser y pasan el mensaje no le meten intelectualidad simplemente pasan el mensaje pero no ceden su control así que y antes de pasar el mensaje han verificado quién es esa esencia si es de luz y toda la cosa o sea no es que bueno hay quien canaliza cualquiera pero cuando uno lo que desea es canalizar solamente seres de luz entonces pues uno tiene ciertas preguntas y en ese momento pues uno pasa el mensaje cuando está seguro de quién es ya para eso hay ciertas herramientas y demás así que espero haber contestado a nuestra amiga cubana pues muchísimas gracias por esa respuesta tan linda y de casualidad yo realmente no creo en las casualidades yo pienso realmente que son como decimos diocidencias ¿verdad? causalidades porque yo estaba pensando justamente para Ligia y para María del Carmen que está ahí que hizo la consulta en esto de la mediunidad estaba como que recibí al mismo tiempo que María del Carmen la consulta para hacerte y es un tema muy lindo que podríamos también en algún momento tratar con vos Ligia que me parece maravilloso aprovechando la consulta de María del Carmen dice para ya finalizar dice María del Carmen que muchas gracias y que tiene otra pregunta y creo que con esto ya podemos ir finalizando si alguien más tuviera alguna pregunta puede hacerla en este momento y tal vez nos dé tiempecito de responderles dice María del Carmen que esta otra pregunta es en el caso de los espiritistas por gracia ¿qué lugar ocupan estas personas dentro de la espiritualidad? Ok me habla de espiritistas entonces hay muchas ramas están digamos la santería está esto veamos los los medios entonces depende de si quieren estar en el bajo o en el alto astral hay seres que están más en el bajo astral y ocupan ese don que tienen para las personas que los buscan y ya ¿qué lugar ocupan? bueno el lugar que le quiera dar el que lo consulta porque depende de cómo vibre o sea yo si quiero algo bueno para mi vida yo no voy a ir a ver a una persona que trabaje en mi opinión que trabaje con sangre por ejemplo yo sé que la santería pues trabaja con sangre que trabaja con muertos que trabaja con todo esto no es mi área yo prefiero la luz entonces cuando no quiero ofender a nadie pero esa es mío 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 y realmente uno en este camino de la espiritualidad pues la idea es respetar a todos aquellos que están en diferentes áreas y que todas su modo de ver es su verdad y es lo que maneja y eso lo respeto todas las vías llevan a lo mismo pero en este caso es mira el que hace yoga tiene una forma de llevar su espiritualidad de una forma el que hace reiki tiene una forma de llevar su espiritualidad de esa forma yo que que hago lo que se llama autosanación crística porque yo no hago sanación autosanación cada quien se va a sanar a sí mismo este pues lleva su espiritualidad a su manera hay mucho charlatán en todo esto también y si su ser le dice como que aquí no es entonces no háganle caso a su ser cuando cuando el cuerpo nosotros tenemos una glándula que se llama pineal bueno una piscitaria pineal y rima o tercer ojo que siempre nos va a decir si nosotros estamos en el lugar donde debemos estar nosotros entramos a un lugar y no nos queremos ir pues ahí está la energía bien pero si entramos en un lugar donde queremos salir corriendo pues nada salga corriendo porque las energías no están bien hablar de esta parte de espiritualidad este es muy lindo y cada quien lo lleva a su manera solo que la ignorancia no es excusa para no sufrir las consecuencias de la divinidad esto yo decido con que quiero trabajar pero también no puedo guiar si trabajo con ciertas cosas esto que la vida es un boomerang todo lo que va para allá me regresa entonces yo doy amor pues me va a recibir me va a regresar amor si yo este con la idea amorosa de hacer el bien trabajo con dolor pues eso es lo que voy a recibir hay que tener mucho cuidado en esta parte no sé si es lo que estaba preguntando la amiga pero bueno ya sabemos que podemos hacer otro programa con este tema por supuesto que sí vamos a tener que tenerte muy seguido por acá porque son un montón de temas los que esta noche hemos visto que podemos tratar pero para ir cerrando esta fabulosa noche querida Ligia agradecerte nuevamente agradecerle a todos nuestros seguidores que están acá y quisiera que demos como un mensaje final habíamos hablado o propuesto en los temas justamente para esta para esta noche claves Ligia claves sencillas como para poder acercarnos todos desde nuestra humildad y desde nuestra sencillez en donde sea que se encuentren porque aquí como ves tenemos amigos de muchos lugares del mundo algunas clavecitas sencillas que podamos que podamos compartir para poder empezar con este camino de despertar la conciencia bueno ya dijimos que despertar es recordar ahora que es conciencia será que tengo conciencia o la conciencia que tengo es suficiente conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia de sus estados y de sus actos nosotros sabemos cuando actuamos algo si está bien o no está bien o no lo sabe ese es un nivel de conciencia conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación entonces despertar de la conciencia ofrece conocimientos que cambian paradigmas y nos invitan a desaprender un montón de cosas que ayudan a comprender las relaciones con otras personas a cerrar ciclos a superar pérdidas a tomar decisiones y decisiones aceptivas y entender la relación con lo material los tips que podría dar es cuidar tus pensamientos todo lo que nosotros pensamos son creaciones todo lo que pensemos son creaciones el ser humano tiene 60 mil pensamientos al día y la mayoría son negativos hay que tener en cuenta entonces estar consciente de cada pensamiento cuidar tu entorno de personas positivas negativas y de su frecuencia uno no anda un aparatico que diga este vibra tal este vibra tal pero ojalá si tu cuerpo te dice ay sí qué chévere qué lindo esta persona se siente lo más rico oye esta ay no sé no me ha hecho nada pero no sé hay un no sé qué no sé dónde entonces cuidar nuestro entorno de personas negativas porque y cómo lo sabes esas personas que llegan a ti a contarte todos esos problemas y dices qué lindo estar contigo porque vine hablamos y yo me voy feliz y así te dejaron un basurero pero hay que tener cuidado eso no quiere decir que no escuchemos a alguien si los podemos escuchar pero hay que tener cuidado a quien estamos escuchando constantemente cuida tus palabras porque las palabras son un decreto todo lo que sale de tu boca es un decreto y viene de tu corazón tu mente ya también la creó entonces tu palabra y tu pensamiento es tu creación si no te gusta lo que has creado pues puedes crear nuevamente lo que quieres hacer ejercicio movimiento genera energía por ende vibras más alto caminar no necesitas estar en un gimnasio pero si lo haces mucho mejor pero si con caminar caminar te ayuda y si no estás acostumbrado a orar pues simplemente agradece agradece el día las nubes las montañas el sol el viento la lluvia el frío el calor agradece todo todo lo que tienes y lo que no tienes medita o si no eres de meditar porque hay no sé cómo es eso haz silencio mental practica con un minuto y ustedes dirán hay un minuto que no puede estar en silencio un minuto bueno lo reto empezar con un minuto y ya después como se sienten también pueden ir aumentando el minuto perdón un poquito más claro haz tus afirmaciones de lo que deseas lograr y visualízalas escucha música bonita música instrumental te ayuda mucho más que este canal de la amiga es arte pintar pintar expresa tu emoción expresa todo lo que tienes o expresa tus oscuridades por medio del arte sí ríe ríe porque te la pasas riendo toda la vida y agradece 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 porque cuando estás en un estado de gratitud es estar en una frecuencia alta de vibración y eso es lo que nos da paz me encantó me encantó me encantó yo puedo seguir hablando pero bueno el tiempo vamos a seguir vamos a seguir hablando en otro programa con otro tema también de estos tan lindos que que traemos aquí desde Cali Producciones y con una invitada como voz de lujo Ligia porque ha sido realmente un lujo tenerte acá estas estos tips o estas claves realmente te lo agradezco muchísimo porque son cosas sencillas sencillitas que todos podemos hacer y pues sí a lo largo de todo el programa como que fuiste dando algunas y ahorita resumiéndolas me dejaste pensando mucho en esto de agradecer de hacer ejercicio de volver a reír son cosas que podemos hacer más fácil de lo que pensamos ¿no? reír realmente es muy fácil ahora con tanta tecnología podemos buscar en cualquier parte ponemos ahí un chiste cómico de tal cosita y ya con eso aprendemos a empezar a volver a conectarnos con la risa porque a veces nos cuesta un poco por todo este tema social ¿no? que nos imponen a veces estar en estas carreras corriendo tanto que bueno la pandemia vino a romper un poco ese ritmo aceleradísimo y consumista que traíamos y por dicha estamos ahora abriendo estos espacios para volver volver a conectar con nosotros mismos y con la naturaleza que es lo que realmente somos Ligia muchas gracias gracias a ti por invitarme gracias a tus queridos y distinguida audiencia por que pueden ir sugiriendo que quieren oír y yo con mucho gusto aquí estamos a la orden para tener otra hora que se hace en minutos chiquitos así es muchas muchas gracias a todos dice María Lorena por acá que qué lindo todo lo que escucho así que muchas muchas gracias a todos los que estuvieron aquí para nosotros es un gusto recuerden que estamos todos los lunes a las ocho de la noche hora de Costa Rica con temas distintos y con invitados de lujo hoy nos despedimos súper contentas mi querida Ligia Mora Sanadora Crística y su servidora Lucía Calay muchas muchas gracias un beso Ligia un abrazo para todos ustedes recuerden ser muy felices y vivir con actitud de gratitud porque el hecho de estar vivos es la ocasión especial así que a seguir celebrando la vida con una gran sonrisa esto ha sido Calay Producciones TV gracias Ligia nos despedimos bye gracias a todos bye adiós